A todo hay que acostumbrarse y habrá un día en el que ni Pablo ni tampoco Javier estén al frente del programa gracias al bote por culpa de la silla azul o de un mal día. Ahora bien, más allá del adiós de alguno de sus concursantes, el público empieza a estar harto. Se empieza a pedir que rueden cabezas y a exigir responsabilidades y es que el formato más allá del talento de sus participantes pide a gritos un cambio. No puede ser que el final del programa se resuma en un continuo pasapalabra, pues es aburrido en casa y el público pide a gritos que alguien tome acción. Un límite de vueltas sugieren algunos, un cambio en las pruebas proponen otros, lo que está claro es que no se puede llegar con 160 segundos al rosco porque suceden estas cosas. Muchos en las redes sociales expresan su malestar y es que finales como el de ayer aburren hasta el seguidor más fiel y acérrimo del programa. ¡Gracias!